Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este es Zostraigo, otro capítulo de Pokémon Brown Ya estuve buscando lo de la Nina esa sin resultados, así que lo que haré es simplemente bajar hacia abajo Porque no sé por qué tengo el presentimiento de que estará en la siguiente ciudad Supongo que lo habrían puesto para que lo encontrásemos por la historia, ¿no? Así que, vamos a continuar, ¿vale? ¡Sí! Necesito corte Durante un minuto me he pensado, tengo corte, ¿sabes? Pero claro, tengo corte A nuestro magnífico Odish Odish Vale Ah, no lucho, pues no voy a tentar, ¿no? No lucho ¡Qué desgraciado! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¿Por qué siempre caigo estas trampas? O sea, no... Un Crocronaut, ¿cómo muela? ¿Cómo muela? Vale Vamos Retrocede Scary Face Este es un ataque nuevo, o sea, que han introducido de... O sea, de segunda generación que han puesto aquí Furia Vale No, ahora le aumenta el ataque ¡Ahora le aumenta el ataque! Bueno, no mucho No mucho Me voy a simplemente luchar contra la de arriba Porque si este tiene Crocronaut Imagínate qué Pokémon raros puede tener, ¿sabes? Solo por la gracia, pero bueno Vale Eh, ha subido de nivel Super Candy Doobin Solo por... por curiosidad, ¿eh? Eh... si veis esto Decidme también si estoy yendo por el buen camino Si me estoy saltando lo del muñeco, ¿vale? Vale Bueno, vosotros que lo habéis jugado Es que yo solamente lo jugué una vez Y me quedé atascado No encontraba por dónde tenía que ir Vale Me parece que habrá gente aquí que ya lo ha jugado ¡Híper Colmillo! Vale ¡Octezuka! Vale, perfecto No sé, pensaba que tendría un Kilava, ¿no? Eso tenía un Crocronaut ¡Pikachu! ¡Uf! Ostras, los Pokémon eléctricos me fastidian mucho el equipo, ¿eh? En realidad ¡Oh! ¡Nintels! ¡Y lanza llamas! ¡Perfecto! Es la primera vez que uso a Nintels Ahora que lo veo Y como digo, ya sería hora de tener al quinto y último Pokémon Y seréis último, ¿por qué? El que salga lo capturo Es broma No, sí, hombre Por tener a Raticate prefería a Persian ¿Qué crees que te diga? ¡No puedo escapar! ¡No! ¡Dejadme salir! ¡No! Voy a ponerme a un Pokémon rápido A Pikachu Porque si no, no me dejará huir A ver Quiero algún Pokémon nuevo Voy a hacer cámara rápido Porque si no, es un aburrimiento Así veis que más o menos que Pokémon salen Me achusta, tío No sale nada bueno Bueno Bueno, pues eh Vale, pues ya está Ya, ya Ya he mirado Si esto será así, ¿vale? Pero es que ya os digo No he jugado Y en estas alturas del juego Sueles usar repelentes Así que... Si no voy expresamente a buscar Un Pokémon tierra estaría bien A ver Pichi No, tengo Rayo Hielo Uy, iba a hacer Octasuka, ¿sabes? Teniendo Rayo Hielo Vale, perfecto Oh, el P crítico Por si faltaba algo, ¿sabes? Oh, Pichioto Oh, luego quizá tiene Pichiot Rayo Hielo No Oh, ha resistido Ha resistido Ha resistido Oh, no, no No, no No Ya era demasiado pedir, ¿no? Vamos, Doduo Tri-ataque A ver, ¿es muy efectivo o no? Claro, porque en sus tipos contiene hielo y eléctrico Supongo que sería por eso, ¿no? Está al nivel 29 Voy a cambiar Ostras, tío Vale Como aquí no hay habilidades Un Rayo sería daño neutral, ¿no? Bueno, o sea Básicamente no Lo digo por la... Sobre electricidad ¿Cómo que eres muy efectivo? Es tipo agua ¿Qué me estás diciendo? Es daño neutral Voy a probar algo A ver No No quería hacer eso No quería hacer eso Quería darle al Doduo Lo he resucitado, tío Qué asco Bueno, qué asco Bueno, ya lo sabéis Si está muerto y no tenéis revivir Un caramelo raro funciona, ¿vale? El caramelo raro Que resucitó a Squirtle Queremos hacerlo con Doduo, tío Vaya, qué fail Pero muy, ¿eh? Muy fail Vaya Quería evolucionar a Doduo Que me parece que ha evolucionado al 30 Ni Dorino, vamos Me desintegra Vamos ¡Oh, golpe crítico! ¡No, no! ¡Oh! ¡Que lo mata! ¡Que lo mata! ¡Con tres puntos de vida! ¡Oh! Tortú You are the leader Leader, leader, leader You are the leader ¡Ay, no! Que Tri no afecta a Tierra Es verdad ¡Arañazo! ¡Buah! ¿Cómo se la ha comido? A ver ¡Firefox! ¡Land! ¡Oh, no! ¡No! ¡Odys, cómete el ataque! Y luego me hará excavar otra vez ¿Sabes? ¡No! Esto no tengo claro, tío Planta no tiene resistencia A tierra, vale Si es tipo veneno Pero también es tipo planta Así que sería daño neutral En teoría, ¿no? Va No me... ¡No! ¡Esquipe! Bueno Ya está Voy a apagarlo No, no, ahora no Era, era Un... Un amigo A ver ¡Ataque rápido! ¡Ah, no! ¡Mátalo! 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 ¡Sí! ¡Sí! Vale, voy a poner a Nintels al principio ¡Ah! Yo quería evolucionar a todo ¡No! Bueno, da igual Los dos están al veinti... Al veintiocho ¡Oh! ¡Qué ciudad más azul, ¿no? ¡Poke! Aquí Nos vemos en el siguiente ¡Eeeeh! ¡Es broma! ¿Tiene gracia? Porque es verdad Vale A ver Voy a investigar por aquí A ver, hola ¿Tienes un pichi? ¿Te lo cambio? ¿En serio, tío? ¿Tienes un pichi? Te lo cambio Por chansi Vale El día En que me ofrecieron Un chansi Por un pichi Vale Ya me dirás Ya me dirás ¿Sabes? Hola ¡Oh! Una caña Me dará una... Me está tirando la caña Caña vieja Ya ves Para capturar un bonito Magikarp Ya tengo un poco de agua Bueno Qué bonito Lo que estoy buscando Es a ver si me dan algo Para... Para... La ciudad de arriba Basixamente De algunas maneras ¿Por qué has dicho Basixamente? Porque es una ciudad Del Colosio 1000XD Que es Basix Basix Basixamente Ya está A ver Eh Hola ¿No? ¿Es aquí? No Vaya No puedo ir al otro lado ¿No? Y no tengo surf ¿O sí? No, no tengo surf ¿No? No, esto es MT3 No surf Entonces que tengo... Ah, vale, vale Puedo ir por aquí Vale Oh, un gimnasio Perfecto ¿Y esto? ¿Qué es una mansión? Castro Forest Es un... Oh Es... Castro Es de... A ver, hola Eh No tengo el ticket Maldita sea Déjame entrar Déjame entrar No Vale Puedo ir Vale O sea que iré Primero quiero explorar Eh ¿Qué es esto, tío? Me he metido en la boca del lobo ¡Ah! Spinarak Ah, sí Bueno, voy a ver Que Pokémon salen por aquí Ya sabéis Quiero el... Mi Pokémon nuevo Un Gligar o algo así Un Meowth, tío Al final terminaré Capturando al Meowth este Un Pikachu Mira, si queréis saber Donde está Pikachu Un Growlithe, mira Y yo con Nintel, ¿sabes? Espera, te tengo repelentes Primero de todo ¿Sabes? Ahora no los tengo Tengo... Tengo 16 Pues voy a ponerme Eso al principio Bueno Aquí Y ahora esto No, está aquí No, está aquí ¡Eh! ¡Qué demonios! ¡Ay! ¿Qué attacks tengo? Lo digo por el Meowth, tío Es que no... No me acaba de convencer El Meowth Seis Mictos Mieh Espérate Esto se puede leer He tocado algo No me gusta, eh Tocar cosas Un suscriptor Un suscriptor Me parece que me dijo Que en una mansión Que puede ser esta Tenía que leer los libros Que quedaría fascinado O curiosido No me acuerdo Qué palabras usó A ver Es un mapa De otra región ¿Qué puede haber pasado? Bueno, estoy intentando traducir Vale Si alguien ¡Eh! ¿Por qué? Ah, porque está más... Ah, tío, no Entonces, ¿de qué me sirve tener repelentes? Si me saldrán los Pokémon igual Maldita sea A ver Voy a poner la cámara rápido, eh Para los... Para estos A ver si encuentro más libros ¿Aquí hay algo? No A ver Eh, no Había una Pokéball No Bueno, da igual Que le den a la Pokéball esa Vale Otro libro Una extraña ruta Eh, Cueva apareció En la ruta 52 Hace 30 años ¿Eh? No ¡Uah! Ariados, eh Ariados, eh ¡Qué level! Buah, a ver No sé por qué tengo el presentimiento Si clico esto Se abriera la puerta Perfecto A ver, ¿qué hay? ¿Qué es? Elixir Elixir, eh A ver Por aquí Vale Esto es un laberinto, tío Odio los laberintos Sí Se termina el efecto del repelente Ya me... ¿Qué me dice? Eh, no ¡Aaah! Tengo que volver atrás Tengo que volver atrás O sea, el botón S Lo que hacía, vale Sí Era abrir eso Pero me cerraba el otro No, tío Y encima no puedo pasar por aquí, tío Maldita sea ¡No! Vale Al principio a lo mejor Los dejaría Los Pokémon salvajes Pero es que es muy inútil hacerlo Es perder tiempo Básicamente A ver ¡Oh! ¡Un Yamma! ¡Un Yamma! Lo voy a matar Solo porque mola Pero mola, eh Tengo que escoger aún Mi sexto... Mi quinto Pokémon, tío ¿Por qué? ¡Epa! El teletransportido Por aquí Tío, no me gustan los laberintos, tío ¡Oh! ¡Ah! ¡Estaba mirando al frente, tío! ¿Por qué me vienen a luchar? Esto no tiene sentido Está careciendo de sentido Por momentos ¡Electrod! ¡Uf! Madre tipo duro A ver ¿Y este qué Sprite es? De edición verde ¿No será? Porque si no No lo entiendo Vale Sonic Boom Que es, eh Bomba Sónica Chirredo Bueno, me baja la defensa Pero... Demasiado tarde Golpe crítico, ¿sabes? Sale ahora, eh No antes, no, no ¿Para qué? Wizink Es tipo gas Así que voy a sacar a Fidifox Lo único que me he aprendido Es que fuego gana a gas Y Tierra no afecta a... Y Tri no afecta a Tierra Pero lo demás La verdad es que no me acuerdo Vale, perfecto Vale ¡Oh! Dos al nivel 29 Vale, a ver ¿Qué sale por aquí? No, no tengo objetos O sea, no me caben más A ver ¿Qué puedo lanzar? Vale Puedo lanzar esto Bueno, darle a algún Pokémon A este Bueno Carbos Bueno, esto es más velocidad Le servirá un Pokémon lento Así que... A Tortum Vale No Bueno Estoy haciendo un poco largo esto No voy a dejarlo Eh, por ahí se sale Pero no No es ahí la salida ¿Otra cueva, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo hay una cueva Dentro de un maldito... Un botón secreto? Pues sí O sea ¿Qué es esto, tío? Esto es demasiado grande ¡Ah! Bueno Voy a luchar contra esto Y a dejarlo, tío Esto es un laberinto, tío Odio los laberintos La última vez que fui un laberinto Tardé tres malditos capítulos en salir O cuatro Ya no me acuerdo Golpe cuerpo Psicorayo Vamos ¡Hala! Bueno Le hago mucho, ¿no? Tiene muy poca defensa, ¿no? ¡Oh! Paralizado Perfecto Te baja la velocidad Y te mueres Vale, perfecto Vale, perfecto ¿Qué sale? ¡A chatu! ¡Uh! Kentucky Fried Chicken Esto era el sueldo de Poliwag Poliwag Seguro, ¿eh? ¡Tri! Es tipo eléctrico y hielo Así que debería ser súper efectivo ¿Veis? ¡Ah! Ya le pillé del truco Perfecto Bueno, vamos a dejarlo aquí Junto al científico Saluda ¡Eh! No te gires No te gires ¡Uh! Morreo Nos vemos en... No, voy a hacerlo así Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like A ver si me puedo pasar Este maldito laberinto Mansión rara, tío Que esto es larguísimo Eh, bueno Podéis seguirme en Twitter Y en Facebook LunaXXL99 Encontréis acá Viajo en la descripción Y nos vemos ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Ah!